No te hagas pa' atrás, vato La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Holmes Pues órale, aviéntate el ring y lánzate, carnal Eres un cabrón, arregla tus asuntos, vato Vato, no fue pa' siempre, carnal, que no Tatuado, drogado, alterado, por tanto, que me inhalado Bien pinche tumbado, endiablado Me miran pasar desde temprano Parece, mi ultra instinto, culeros como de reojo siento Por el como me miran, que ya están chingando Como les embona, el estar mamando Desde que amanece, te andan cagando el palo Cada que salgo pa' la calle con mi toque Pinche puerco, no me chingues si no sabes Cuanto tiempo antes de salir de esta tu casa Al ponchar, mi nigga, yo me tardé Siempre, de a tiro por viaje No hay ni un puto maldito día Que no me salve de las putas revisiones Afuera te observan, juzgan sin antes conocer a uno No, no por nacer con mi cara de perro Que piensen que soy malandro Por oler a mota y traer lentes oscuros No, dejaré de vestirme perros como más nos gusta Me vale verga Se guachasqueando, modo placo son Pinche mono, llégale a la verga A más de un maldito millón En su puta cara, bien parado ese culo Le hemos dicho pa'l que anda de puto crítico O pa'l que de último momento Desapareció en medio de la colaboración Homs Nunca olvides cuantos pinches vatos dicen ser de calle Cuando en realidad son puro pendejo y guaguarón La poesía no cura el dolor pero lo entiende El que no sabe que el príncipe de las tinieblas Es la otra cara del rey y de la luz no me conoce La magia de hacer plata no la enseñan En ninguna puta escuela o universidad Hicimos nuestra propia combinación De malicia, disciplina, mente y ambición Cada día me la paso escribiendo en el barro No le pego mucho pero tengo el don de contrario Andamos pegando la nube, la neta hermano Mírame ahorita ando representando mi barrio Cállese mi perro que en este lado nos sobran los fileros Así que calla y duerme que somos los del mero terror De mi clica fíjate a donde van los que me tiraron Mírame ahorita conectando con mi compa Chinguen a su madre, es mi lírica y sopa Sale pa' la lumbre, sale pa' la cumbre Pa' que guachi lo que tiramos para un junte Mírame conectando con Cristian Tinka Por ahí se dice que mi clica está maldita Así es mejor, no empiece que se despinta Su vida maldita y putita